hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que esté muy bien este vídeo es un tutorial de cómo dibujar expresiones faciales ya sea sonriente enojado triste para que se note la emoción bueno por acá tengo algunos tips y espero que les guste este vídeo bueno por acá vamos a empezar con la primera expresión facial que sería como la tristeza para este voy a hacerles dos ejemplos que sería una tristeza un poco más como simple como no no tan triste y otras y ya más llorando muy fuerte entonces bueno empiezo con los ojitos siempre en esto de las expresiones algo que es muy importante es las cejas porque las cejas nos van a decir todo obviamente la boca y el lenguaje corporal también pero las cejas si nos van a decir todo para una cara triste una expresión triste las cejas siempre van a tener como esa curvita por ahí les pongo como otro dibujito como que curvita se refiere pero sí para que la cara se ponga triste siempre tiene que tener como esa curvita la ceja y también se le pueden poner lágrimas para que demás como que está triste o está llorando en cuanto al cuerpo algo que va a hacer notar mucho que está triste son los hombros para arriba poniéndolo más para arriba se nota como más tristeza y también las manos como encogidas o para el centro ahí se las pongo como que están para el centro para que se note más como que está triste o no está tan abierta por decirlo así entonces y así es como se ve una expresión facial triste o sea no tan triste ahora no como llorando a mares igualmente ya le puse el pelito y les recomiendo siempre marcarle las cejas porque a veces cuando le ponemos el pelo como es que se tienden a borrar un poco pero sí es mejor remarcarlas como para que se note la otra expresión que vamos a estar haciendo es casi la misma persona tristeza más fuerte como llorando y así en esta bueno perdón en la mano no podía grabar bien el tipo de no me dejaba por ver bien el dibujo entonces ahí perdonen pero bueno para los ojos siempre hago como esa curvita que está ahí abajo por la mano no se vio tanto entonces perdón pero creo que si se ve que es como esa curva que está ahí abajo en el ojo y también le hago lágrimas estas suelen ser un poco más grandes por decirlo así y luego también se le puede poner como más abajo para hacer notar que están cayendo para la boca hay muchas formas pero si les recomiendo que sea como abierta igualmente para los ojos las cejas si son como más curviadas como para el centro como que se están pegando ahí se puede ver bien después el cuerpo este también puede ser como con los hombros para arriba para abajo más que todo para arriba para indicar tristeza y las manos también pueden hacerse como para el centro o si no para afuera también no hay problema aquí lo más importante creo yo son como esa curvita que tiene los ojos que les indique antes y también las cejas como para el centro al igual que la boca que sea un tipo que esté como abierta como que se muestren los dientes por decirlo así para indicar como bastante tristeza bueno la siguiente expresión que quiero enseñarles es como hacer el asombro o como que el personaje está asombrado por algo que vio algo así o que vio algo que le hizo sentir como admiración o algo así por decirlo así más que todo sorpresa bueno para esto igualmente los ojos casi los mismos pero adentro les recomiendo poner como una estrellita como para hacer que está asombrado y la boca obviamente va a ser como abierta como viendo algo y para las cejas igualmente muy importante son más arriba porque generalmente se hacen bastante pegadas al ojo pero estos son más arriba y como con una leve curva por decirlo así pero lo más importante aquí es son las cejas que estén mucho más arriba para el cuerpo se quiere hacer como bueno se puede hacer como no quiera pero aquí yo le quise hacer como unas manos como para que se que esté muy asombrada y se pone las manos en la cara la mano me quedaron muy grandes y un poco extrañas porque el trípode no me dejaba ver bien entonces perdonen ignoren esas manos pero creo que se entiende la idea entonces y aquí importante las estrellitas y las cejas más arriba como de asombro por decirlo así la siguiente expresión la verdad es que es una de mis favoritas me gusta hacerlo mucho y creo que si haces como historias o algo así es muy buena y es la cara de expresión perdón de asustado como vio algo que le dio miedo así de terror miedo más que todo eso para esto entre más pequeña hagan la pupila va a dar como la impresión de que la persona o el personaje está más asustado entre más pequeña la pupila más asustado después las cejas como con la curva pero para abajo por decirlo así como se puede ver en el dibujo para que se vea asustado igual en cuanto a boca se le puede cambiar hay muchas se puede hacer como más abierta menos abierta esto no hay problema pueden hacerlo como ustedes quieran en este caso yo se la hice un poco más pequeña para que no sea tanto y igualmente aquí viene lo más importante para mí y es ponerle como estas rayitas en la frente es toda la impresión que está muy asustado no sé si han visto pero en los animes o en películas animadas les ponen como esas rayitas para que se vea como asustado igual el cuerpo generalmente asustado con los hombros para arriba y aquí les estoy haciendo el mismo pelo todos para que sea como el mismo personaje pero si las rayitas y recuerden siempre volver a marcar las cejas para que se noten bien el siguiente es ahora una cara enojada que estas son mis favoritas y creo que también son las más fáciles de hacer en realidad para los ojos yo nunca las cambio nada más que no está triste si le hago la corbita pero los ojos casi siempre lo mantengo igual en mi estilo las cejas aquí sí ya un paso muy importante para el enojo es que están como para abajo con esa curvita las dos cejas para hacer notar que la cara está enojada igualmente muchas formas de hacer la boca pueden hacerlo como quieran pero me gusta que esté abierta como para que se vea más enojada y algo que me gusta ponerle mucho también para que sea más enojado es como esas rayitas o ese símbolo que le puse ahí ya que en las películas ese es el que más se tiende a usar como que representa enojo y a mí me gusta como se ve la siguiente que va a hacer es también una cara enojada pero esta siento yo que es como más tierna un poco menos enojada como que no es para tanto es más que todo una cara como molesta no enojada así furiosa esta me gusta mucho es la que más suelo hacer porque me parece muy tierna como dije antes más que todo por la boca que ahorita se los voy a mostrar igualmente como siempre empiezo por los ojitos que están iguales y las cejas igualmente que estén para abajo no las hice tan marcadas igual pero igualmente están para abajo y aquí lo que más me gusta lo más importante es este tipo de boca que es una rayita y como eso para hacer notar la mejilla como esa otra curvita la verdad es que me encanta cómo se ve como dije antes se me hace muy tierno y es bastante fácil de hacer igualmente para los hombros para el enojo es mejor como tenerlos como para arriba o como cuando está molesta igualmente también se le puede poner esos simbolitos para hacer notar como que está más molesta y bueno por acá termina el vídeo espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido bastante también recuerden practicar mucho y también buscar en pinterest como más opciones de caras y rostros que se pueden hacer que es bastante fácil y ¡Gracias!